Una detención y una acusación por encubrimiento fue lo que obtuvo una mujer de la Ciudad de México tras comprar un auto. Ahora pide ayuda para recuperar su vehículo, ya que lo mantienen en resguardo en el Ministerio Público en Texcoco, en el Estado de México. Es su historia. Comprar un auto nuevo de agencia se pensaba que era lo más seguro del país. Sin embargo, para Elizabeth Vicente, fue una detención de 24 horas en un Ministerio Público y una acusación del delito de encubrimiento por receptación. Por circular con placas con reporte de robo que dio la propia concesionaria. Me detienen unos policías del estatal. Se alinean. Yo venía manejando mi vehículo. Se detienen a la altura y me dicen que me enseñan por medio de su celular, su aplicación, que ellos tienen un reporte de robo de ese vehículo. Yo adquirí ese vehículo en diciembre del 2017. Actualmente lo vengo pagando. De hecho, lo adquirí nuevo, mediante un autofinanciamiento. La entrega del vehículo se realizó en la concesionaria Américas Motors en la Ciudad de México el 18 de enero del 2018. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades del Estado de México, las placas fueron reportadas como robadas el 17 de enero, un día antes de salir de la agencia automatriz. Aunque ellos tramitaron las placas, ellos no quieren tener responsabilidad. O sea, ellos nada más me dicen, pues dime cómo te puedo servir, porque pues sí, pero el vehículo ya salió. No, no es un tema mecánico, es un tema, pues no te podríamos ayudar así como, pues a decirte quién tramitó las placas, o sea, la persona, su gestor, no sé, alguien. Actualmente el vehículo se encuentra resguardado en la agencia del Ministerio Público en el municipio de Texcoco, donde le piden de 12 a 20 mil pesos a los funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para ayudarle a liberar su auto. Se llama licenciado Eder Sinoé Jiménez de la Rosa, él está en la mesa 4 y me pidió alrededor de 20 mil como máximo y 12 mil como mínimo, o lo que se le pudiera juntar para la liberación del vehículo. A pesar de que la concesionaria automotriz vendió el auto, no se hace responsable y mensualmente exige el pago del vehículo, que se encuentra asegurado por las autoridades por circular con las placas robadas con el que fue vendido. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.